Buenas noches para todas las personas que nos acompañan. Espero que la sesión del día de ayer haya sido muy útil, principalmente que haya dejado bastantes preguntas para seguir aprendiendo en todo este escenario que son zonas grises siempre. El día de hoy pues tengo el honor de presentar al doctor Rubén Darío Camargo, quien es internista, intensivista, expresidente de nuestra asociación y pues además tiene formación obviamente de una maestría en bioética y tiene también un máster en trasplantes y actualmente se desempeña como en la subdirección de la red de trasplantes del Instituto Nacional de Salud. Entonces adelante doctor Camargo, todo suyo presente en su charla y espero que todos la disfrutemos. Sé que con el doctor Camargo siempre vamos todos a la fija, siempre nos deja muchas enseñanzas de su amplia experiencia en el tema. Adelante doctor Camargo. Gracias. Entonces, vamos a ver la presentación. ¿Están viendo algo o no? Sí doctor, estamos viendo la presentación, solo nos falta que la ponga en modo... Sí, no sé siquiera la presentación. En que la pliegue, entonces ubíquela si quiere ahí en su PowerPoint. Mientras que la va abriendo el doctor Camargo y nos va a hablar del manejo del donante. Debe generar órganos bien perfundidos e injertos funcionantes. Esa es la charla de él, con la cual nos va a acompañar esta noche. Con la presentación la tenía abierta. Ahí se perdió doctor Camargo. Póngala otra vez si quiere darle compartir. Vamos a empezar otra vez. Sí, darle compartir. Ahí ya la están viendo, ¿cierto? Ahí está cargando. Y ahora coloco el modo presentación. Eso, ahí. Eso, ahí. Bueno. Buenas noches a todos los intensivistas que están presentes. A los coordinadores de trasplantes que están presentes. A las enfermeras que están presentes. Hoy, pues, vengo a hablarles de un tema que para las personas que están dedicadas a la donación, por parte de órdenes, reviste mucha importancia. Tenemos referentes a nivel mundial y de la sociedad de medicina crítica, la sociedad europea, el Instituto de Donación de Desplante en Barcelona y el programa de Transplante en el Mándulo. Como bien les había dicho el doctor Jairo, vamos a hablar ahora sobre el intensivista en el malato de órganos y que estos órganos sean bien pretendidos y que sean órganos guiados. Voy a hacer la presentación de todas mis diapositivas que ustedes las van a ver en inglés. Tienen una razón. Todos nosotros los que hemos estudiado medicina, pues, hemos leído a través de las literaturas extranjeras en el idioma inglés. Esta presentación la hice, pero recientemente me tocó hacerla en esa forma. Y dije, bueno, yo creo que si durante años hemos hablado del manejo del donante, pues, hoy vamos a buscar si, con diapositivas que no tengamos que leerlas, no escucharlas y traducirlas, podamos interactuar un poco mejor. Vamos a empezar con este cuadro que ustedes ven y dicen, bueno, es esta diapositiva. Esa diapositiva es de un grupo que trabajó en el año 2019 toda una ruta de por qué nosotros tenemos pocos órganos para transportar. Y ese fue un problema que se detecta que tenemos nosotros actualmente aquí. Tenemos escasez de órganos y muchos de nuestros donantes tendrán en parada cargo respiratorio, como uno de los tantos eventos, siendo este el más importante porque denota que algo nos faltó a nosotros en el proceso de ese manujo del donante. ¿Qué produce el que tengamos nosotros pocos órganos que nos hagan parada cardíaca? Y los órganos que saquemos en un momento dado no son de calidad y les pueden brindar seguridad a los receptores que van a recibir esos órganos. Simplemente por un inadecuado marco. Ese es el problema. En la parte de evidencia ya está documentado a nivel mundial. Si nosotros hacemos un adecuado manejo, nosotros podemos reducir las pérdidas de órganos que son debidas a la parada cardíaca. Y podemos ofertar órganos de carga. Eso es lo que buscamos nosotros. Si a ese adecuado manejo nosotros le agregamos una lista de chequeo que nos permite estar controlando cada uno de los órganos, los perfiles de laboratorio que nos van a dar a nosotros la adecuada producción de ese órgano, estamos haciendo las cosas. Entonces, la evidencia nos dice que hay que tener un adecuado manejo. La evidencia nos dice que ojalá tengamos una lista de chequeo que nos permita disminuir ese porcentaje de órganos que no rescatamos y que van a estar en un momento dado bien manujados. Entonces, ¿qué actividad tendríamos que hacer nosotros? Pues simplemente generar en cada una de nuestras unidades de cuidados intensivos uno guía. En una unidad de cuidados intensivos puede haber cuatro intensivistas y en cuatro posibles donantes el manejo puede ser diferente. Entonces, una guía que tenga unas recomendaciones que estén basadas en la evidencia y que desarrollemos paralelamente esa lista de chequeo para que todos estemos haciendo lo mismo. Y fuera de eso, tener un entrenamiento dentro de las personas de la UCE. Eso nos va a llevar a nosotros en la evolución a resultados que podemos ver nosotros a corto plazo. La educación, el manejo del potencial donante, el incremento del número de órganos y el incremento de la calidad de órganos, que es lo que nosotros estamos buscando. Y finalmente, pues mejorar la calidad, disminuir la lista de espera y tener nosotros una mejor entrega de esos órganos de calidad, de garantía y de seguridad para el deseo. Este cuadro nos está diciendo todo lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas y que nos va a decir cómo hacerlo. El intensivista sigue siendo la pieza importante. En el currículum de cada uno de nosotros, parte de ese currículum estaba dentro del manejo de este tipo de pacientes. En Pittsburgh, cuando se hizo ese trabajo, cuando integraron a los intensivistas a las oficinas de procuramiento de órganos, ellos vieron cómo el número de órganos mejoró y cómo la calidad de esos órganos también mejoró por la participación del intensivista. En esta otra publicación nos están diciendo simplemente que si el intensivista se involucra directamente en el manejo como un imperativo de atención en el paciente, que hace que el paciente que es donante de órganos tenga la misma importancia que el paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en un manejo agudo. Dos características importantes donde le están diciendo al intensivista, hombre, usted es el líder, pero usted maneja exactamente igual a ese donante como maneja usted a su paciente normal en su unidad de cuidados intensivos. Ayer veíamos todo lo referente a la muerte sepática porque entendíamos que tenemos la lesión neurológica que nos va a producir a nosotros toda una respuesta inflamatoria y que esa respuesta inflamatoria nos va a llevar a una tormenta simpática de catecolaminas, hay problemas a nivel pulmonar, podemos tener un edema de pulmonar secundario al daño neurológico y vamos a tener toda la operación a nivel cardíaco en su contraactividad y eso nos va a producir la famosa pasoplegia por pérdida de tono secundario a el proceso que la muerte cerebral nos está haciendo. Si nosotros entendemos la fisiología, esta es la fisiología de la muerte cerebral. El mayor porcentaje de alteraciones lo vamos a encontrar a nivel cardiovascular o por alteración de la contractividad biocártica o por pérdida de tono. O sea que el 80% de esos pacientes van a tener que requerir, lo más importante, líquidos. Líquidos. Van a haber complicaciones como la diabetes insipida, una coagulopropatía intravascular diseminada, hay tendencia a ritmos, la pérdida de electrolitos, el edema pulmonar cardigénico que les mencioné anteriormente y todas las alteraciones metabólicas. Así es como la fisiología de la muerte insipida y ahí es donde el intensivista o el coordinador de trasplantes, como apoyo también del intensivista, va a tener que llevar a un estado fisiológico, entre comillas, lo más cercano a lo fisiológico que tendría el paciente sin los que no hizo muerte. Y ahí es donde está el reto. ¿Quiénes son las personas más idóneas para manejar el shock, para manejar líquidos, para manejar inotrópicos? Las personas que trabajan en el mundo, pero no solo el intensivista, la jefe, los residentes, todo el mundo. Entonces, si nosotros no hacemos ese adecuado manejo del trastorno metabólico, del trastorno cardiovascular, de la parte hematológica, van a presentarse disfunción de órganos. Cardiovascular, neuroendóquino, metabólico, respiratorio. Y en qué va a terminar, en lo que decíamos en la primera diapositiva, en la parada cárcel respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda y se ha recomendado a través de los años en las unidades de cuidados intensivos a los intensivistas? Primero, una detección temprana. Cardiovascular, ustedes manejan o nosotros manejamos al paciente neuroendóquico, que nos puede entrar con un glasgo de 8, de 10, de 5, pero nosotros empezamos a manejarlo. El paciente que tenga un glasgo de 5 o llegue a un glasgo de 3, hay que detectarlo tempranamente. Y hay que hacerle el diagnóstico tempranamente, porque el cuadro fisiológico que acabaron ustedes de ver, inmediatamente va a comenzar y él va a seguir su proceso natural de muerte. ¿Qué significa eso? Que cada unidades de cuidados intensivos, cada intensivista que me pueda estar escuchando, que esté en esa pregunta, tiene que formar parte de un grupo que se dedique a una detección temprana dentro de los pacientes que ingresen a la unidad de cuidados intensivos. Y él lo dice en esta diapositiva, necesitamos una agresividad en cómo resucitar a ese paciente. Y lo primero que tenemos que hacer son líquidos, tempranamente líquidos, no neutrópicos, líquidos. Y esos pacientes van a requerir líquidos en cantidades mayores, en cantidades grandes. Pero como afortunadamente es un paciente neurocrítico, tiene que estar monitorizado, mínimo con su línea arterial, mínimo con un catéter de noces central. Si esos líquidos no nos funcionan, pues vamos a los vasopresores y vamos manejando todas las complicaciones que pueden tener nuestros pacientes. Ese sería el primer paso para hacer un manejo de lo que es el donante. Pero luego viene una forma de cómo nosotros poder manejar, no solo al donante, sino los órganos, pulmón, corazón, hígado, riñón, de una forma adecuada. Y ahí es cuando pensamos en las terapias hormonales que nos podrían ayudar a dar esa mejor calidad de órganos para nuestra paciente. El manejo hemodinámico, el primer objetivo, doctores y jefes, que me están escuchando, es el manejo de los líquidos. Por favor, maximicen ustedes la percusión, mantengan un intravascular adecuado y manejen ustedes un apropiado gasto perteneco. Si nosotros mantenemos un adecuado intravascular, estamos garantizando presión, estamos garantizando percusión, estamos garantizando flujos urinarios. Entonces, si esa primera medida la agotamos y no funciona, el siguiente paso sería nosotros manejar los inotrógicos. Ya tendríamos toda esa gama de inotrógicos que tenemos en las unidades de cuidados intensivos, desde dopamina, que puede ser muy versátil en un momento dado para avanzar al paciente, porque nos va a dar tono alfa o nos puede dar tono beta. Bueno, vámonos con norepinefrina o azofresina o botamina, la que ustedes consideren y tengan dentro de su protocolo, que es lo que nos dice la primera diapositiva. Debe de haber una guía de tratamiento por objetivos y un checklist de todo lo que estamos haciendo. Con eso, nosotros estamos manteniendo la percusión de nuestro paciente. Pero ese paciente tiene que estar monitorizado. Necesitamos esa saturación venosa de oxígeno. Necesitamos medir los niveles de lactate. Necesitamos unos gases arteriales. Necesitamos saber nosotros cuánto tiene depresión venosa central o si tiene un catéter de flotación, cuánto tiene depresión en puño. O manejar nosotros a través de hacerle sus estudios ecocardiográficos para saber cómo está esa contractividad. Hasta ahí estamos manejando todo el donario. Únicamente un intravascular adecuado, una buena contractividad, buena cantidad de líquidos. Si no nos han funcionado, a pesar de tenerlo a 500 o a 400 o de acuerdo a la PBC, nosotros estamos manteniendo nuestro reto. En esta diapositiva simplemente nos están diciendo que la presión arterial media va a ser para nosotros lo importante. Si está hipovolémico, pues lo primero que yo tengo que ver es líquidos. Lo que acabo de decir, sinotrópicos. Pero en la parte izquierda estamos viendo cuál es el monitoreo que debe tener el paciente. Es increíble que muchos pacientes con uno de muerte en su fábrica no tengan un catéter central, no tengan ningún arterial. O sea, manejamos a veces nuestro avión, lo manejamos a ciegas, lo manejamos por instrumentos, no lo manejamos por el radar y a veces no tenemos los instrumentos para adecuadamente hacerlo. Miremos esa función cardiovascular. Si tiene bajo gasto será por volumen, hay disfunción neocárdica o se presenta la vasopleja. Todos esos elementos tienen que estar en el pensamiento del médico que lo está pidiendo. Si tenemos una presión venosa central menor de 12, cuando tenemos que tenerla por un promedio de 12, vámonos con los líquidos. Si esa presión venosa puede estar bien, pues entonces vámonos con los hemotrópicos porque ya no le falta un tabascular adecuado que nosotros estábamos buscando. Y ustedes pueden ver cuál es la estabilidad que nos asegura a nosotros esa hemodinámica del paciente, que son los puntos a tener en cuenta. Presión sistólica mayor de 90, presión arterial de 60, una cuña en 12, corregirle el hipoblemio, insisto nuevamente en los cristalóides, usar los vasopresores cuando se requieran. Ahí están las dosis que pueden definir. Y ese es el primer paso del manejo del donante que nos va a garantizar a nosotros órganos guianos y órganos percundidos. Si esto falla, doctores, los órganos que estamos dando a nuestros receptores crean que no son órganos seguros ni de la gente. Van a tener una adecuada hemoglobina. Ahí están los valores, el INR, la tetas, etcétera, etcétera. Y si las necesitan, vamos a profundizar. Tener en cuenta que estos pacientes son muy grandes y que los electrolitos, el potasio, el calcio, el magnesio, son la cápsula número uno de las arritmias que puede presentar el paciente que nos va a llevar a nosotros a una parada cardíaca. O la hipotensión arterial, o la isquemia miocárdica. La misma hipotérmica. Una temperatura de un donante en un momento de 34 grados es grave porque nos puede llevar a nosotros a esa parada cardíaca, que es lo que nosotros queremos evitar. En la primera diapositiva les decía que la parada cardíaca es lo que necesitamos evitar, pero necesitamos conocer cómo manejar ese donante y cómo mantener ese intravascular y esa contractilidad miocárdica y cómo corregir esa vasoplegia que se nos está presentando en el centro. Este es un estudio que, si bien es un estudio que no es reciente, me gusta porque desde hace más de 15 años se viene hablando de lo que hoy estamos hablando. Y esto es curioso porque aquí cogen en un estudio retrospectivo en la ciudad de Los Ángeles, ocho centros de trauma. Y entonces a esos centros de trauma, ¿qué van a hacer? Van a empezar a implementarlo de una forma agresiva cómo tienen que montar los pedidos de un año. Y miren ustedes aquí cuál era el problema. Antes de iniciar ese manejo agresivo del donante e incrementar en el protocolo las medidas, ellos tenían un 19.6% de paradas o de colapsos cardiovasculares. Posterior, haber implementado los procesos de educación y de manejo agresivo del donante, lograron bajarlo a 1.6%. Esto nos está diciendo a nosotros que el mal manejo del donante, el no tener un adecuado intravascular, una buena contractilidad miocárdica, el control de todos los electrolitos, nos va a llevar a nosotros a eso, a lo que veíamos nosotros, a la disfunción de órganos y terminar en paradas cardiovasculares. Ustedes han preguntado cuánto es el indicador que tenemos nosotros en Colombia de paradas cardiovasculares. Doctor, eso es muy alto. Muy alto. Nosotros estamos pasando el 25% y llegamos a veces hasta el 30% solo de paradas cardiovasculares. En este otro estudio, y desde esa época, nos están diciendo a nosotros manejen los donantes por objetivos, por favor. Aquí ustedes tienen 10 objetivos. Ahí es donde viene la lista de chequeo. Ahí es donde viene que tengamos nosotros una adecuada guía de manejo. La presión arterial, debemos mantenerla entre 60 y 100. La lista de chequeo, ¿está bien? Bueno, vamos bien con los líquidos, vamos bien con los inotrópicos. La presión venosa central, la llevamos menos de 10, más de 10, menos de 12. Mantenemos buena percusión, sigamos. Le hicimos un eco, la presión de inyección mayor de 50, la contractilidad es buena. Los presores a menos 12, vamos bien. Los gases arteriales, el pH, la PAPI, que podamos mantenerle al paciente. Los electrolitos como el sodio, como la glucosa, como la hemoglobina y el gas urinario. ¿Será mucho pedirle a una unidad de cuidados intensivos que maneje un paciente por objetivos? ¿Qué pasó en este estudio con el manejo por objetivos? Cuando ellos empezaron a hacerse check-ins y empezaron a tener sus días definidas por objetivos, ellos notaron cambios. Y esos cambios de manejo de los donantes en el momento del procuramiento de órganos se vio revelado en esto. Si ustedes miran y comparan las cifras de un manejo por objetivos a un manejo por no objetivos, es una cifra adicional. Recuperaron más pulmones, tanto izquierdo como derecho. Y si ustedes ven, los porcentajes son altos. Y es muy significativo la parte del pulmón. Es uno de los órganos que en Colombia es muy difícil, muy difícil de tenerlos nosotros adecuadamente manejados. Uno, porque tiene que ser en las primeras 24 y máximo 48 horas de diagnóstico de órganos principales. ¿Por qué? Porque después ya vienen los problemas de infección, hasta el 16. Pero esto sucedió hace años. Y esto debe seguir sucediendo actualmente. El impacto que tiene el manejo por objetivos y cómo mejora, no solamente el número de órganos, sino la calidad de órganos, que es lo que nos interesa a nosotros. Órganos bien profundidos y que sean órganos diables. Dentro de las tantas variables, la iglesia sí es importante. Y a nosotros nos va a hablar mucho sobre cómo reponer nosotros los dirigidos. En veces mayores de 2, no nos vamos a poner a pensar que es directamente que ya tiene una diabetes insipida. Si pasamos de 4, mil litros, kilohora, podríamos pensarlo. Pero hay que pensar cómo estamos manejando la parte osmótica. O lo tenemos con mucho manitón. O lo tenemos muy hiperglicémico. O lo tenemos en esa poliduria de reintroducción. Si no es así, tenemos que confirmar la diabetes insipida. Y la diabetes insipida, pues básicamente, con un sodio podemos definirla o con un análisis de un parcial de orina. Y podemos manejar específicamente con líquidos inicialmente al medio o con lumbocresina. Si nosotros mantenemos todo eso, créanme que estamos modificando al donante, como debe ser, como les decía anteriormente, ese imperativo que tiene el intensivista o el grupo de cuidados intensivos de manitación a sus pacientes. Manteniendo valores como los que ustedes han vivido ahí, disemios, sodios, sí, potasios, que nos permiten a nosotros evitar que ese corazoncito en el momento en todo. Hasta este momento, hemos hablado de viabilidad de orina. Y hemos visto el world donor, que es todo el donante. Ahora, vamos a mirar cada uno de esos órganos. Si la primera parte la hicimos bien, manejamos bien los líquidos, los vasopresores, los electrolitos, la ventilación mecánica, entonces ahora yo sí puedo llegar y decir, ¿cuál de todos esos órganos vamos a ofertar? Hígado, piñón, páncreas, pulmón, corazón. Ok, la primera parte nos ha ayudado mucho. Aquí es donde entra la segunda parte del manejo del domano. Las hormonas o la terapia hormonal realmente es importante para manejarla nosotros en los domantes. Es muy discutido. Desde ese año se viene hablando. Por ejemplo, quienes la realizan, pues, tienen adecuados resultados cuando manejan, bien sea de titremisolona, vasofresina, eucerina o tiroxina, posiblemente este evento. Y tiene razón. Y tiene razón porque dentro de la fisiopatología de la muerte, nosotros podemos tener un problema en el de la hipótesis, tanto anterior como posterior. Si tenemos problema en el hipótesis anterior, nosotros podemos tener como resultado un hipotirentismo o de la hipótesis anterior un hipotirentismo. Y fuera de eso, la deficiencia de vasofresina que tiene que ver con el hipotirentismo. O sea que esa parte hormonal, sí, deficiente, nosotros corrigiéndola podemos mejorar el funcionamiento de esos órganos. Recuerden que habíamos visto y vimos ayer que las personas en muerte insetálica hacen una respuesta inflamatoria y los corticoides van a reducir esa respuesta inflamatoria haciendo que se pueda modular su función. Las dosis, ustedes están viendo en una dosis un bolo inicial de miligramos, sentir por 15 miligramos y mantener una infusión continua. ¿Sirve? Sí, sirve. Y vamos a mirarlo más adelante. En el de las dosis. Si decíamos que esa hipótesis anterior nos está molestando porque no tiene perfusión del cerebro, no tiene buen flujo en ese momento, entonces no está perfundiendo bien nuestra adenohipótesis, y entonces eso se va a reflejar en la parte metabólica y activa generalmente a nivel de miocardio, cuando se depleta la parte energética del mismo miocardio y cuando el sistema aeróbico y anaeróbico, metabólico, reduce la función cardíaca. Ah, entonces ya no únicamente son los efectoritos, ya no únicamente es el que no le tenga vasopresores. Ah, ya únicamente no es que le tenga un vuelo intraoscular. Ya hay otra forma que nos tiene que hacer pensar a nosotros en el manejo del donante que ese corazoncito no lo puede buscar. Y que hay una alternativa que sería manejar la parte hormonal, en este caso, con hormonas dientes. Pero bien, esa disfunción endocrina ha mostrado que en los estudios sí tiene relevancia, y esa relevancia nos indica que en plazo hormonal puede promover mejor estabilidad hemodinámica, pero no son las hormonas las que van a estabilizar hemodinámicamente. Lo que va a estabilizar hemodinámicamente al paciente es que usted le quite la acidosis metabólica que tiene el paciente, le corrija la vasoplegia con adecuado volumen o mejore la compatibilidad con buenos endocrinos. La alternativa, cuando ya hemos quemado todo eso y el paciente lo encontramos un poco lado, es estabilizarlo. Su función a través de un incremento de un incremento de un incremento de un incremento. Miren, pongamos este trabajo. Hacen un trabajo en el cual ven a los potenciales donantes de corazón y hacen un estudio de cuatro grupos. A uno le colocan hormona T3, tiroxina, con metilprinusolona, al otro con metilprinusolona y placer. Lo monitorizan como lo vimos ahora. Si usted tiene un impacto de terminosa central, mantenga buena T3C, mantenga líquidos, etcétera, etcétera. Lo manejaron por objetivos, como se deben de manejar los donantes, por objetivos. Gasto cardíaco, ¿cuánto tiene? 2.5, está bien. Presión venosa central, 12. Checking list, está perfecto. Presión arterial media, 65, check in list, perfecto, hemoglobina 10, buen hígado vascular, buen transporte de oxígeno. Y ellos querían evaluar si realmente las hormonas en esos corazones podrían ser efectivas. Y este fue el resultado. Ustedes lo pueden ver. Placebo, desde luego que son víquidos. P3, hormona tiroidea, metilprinusolona y metilprinusolona, más hormonas de rígido. Pero pareciese que los pacientes con metilprinusolona y P3 tuvieron mejores resultados en su índice cardíaco que los pacientes con los demás. Pero, si ustedes ven, no hay mucha diferencia. Y dentro de las conclusiones que ellos sacan es que la simple introducción de hormonas en la terapia de donante no va a sustituir el seguimiento o la parte hemodinámica que nosotros podamos dar a nuestros pacientes. Es decir, manejennos hemodinámicamente como debe ser y la parte hormonal les va a ayudar a ustedes a mejorar ese gasto cardíaco y a optimizar y a mejorar ese estado circulatorio de su paciente. Si lo miramos nosotros la supervivencia del corazón y la disfunción del inquieto vemos que pacientes que son manejados con terapia hormonal y los no manejados con terapia hormonal como lo estamos viendo en la curva y como lo estamos viendo aquí en el cuadro pues los que se manejaron con terapia hormonal tuvieron una respuesta mucho mayor que los no manejados con terapia hormonal y la disfunción del inquieto disminuyó casi un 50% de los pacientes no manejados con terapia hormonal ¿Funciona? Sí funciona ¿Es una alternativa? Sí es una alternativa ¿Es la primera alternativa? No es la primera alternativa Si vemos aquí a los pacientes con hija ya miramos corazón sabemos que existe la respuesta en la presión ya lo dijimos producto de la muerte se paga Entonces va a haber una tormenta de de citocinas Si nosotros cogemos a esos pacientes previos al manejo en la donación y comparamos esa respuesta inflamatoria posterior tenemos las gráficas que ustedes están viendo más que todo en la interleuquina 2 en el factor de nitrosis estimular o en la interleuquina 6 El oscuro es el manejo de esteroides lo cual mejora luego ya en el post disminuye la respuesta inflamatoria para la persona que recibe tanto el factor de nitrosis estimular La respuesta inflamatoria podemos manejar esos hígados van a tener seguramente una mejor respuesta si vemos nosotros los resultados de los sustantes de órganos y los miramos tanto riñón como corazón como hígado como pulmón como páncreas y le hacemos el manejo de resucitación hormonal con metil con cerón con T3 o vasofresina estos son los resultados que vamos a ver órganos viables órganos con mejor calidad y que puedan garantizar que en un momento dado la seguridad de quien les va a decir que es lo que nos interesa los cambios que se pueden presentar con relación a los pacientes que reciben terapia hormonal o no reciben la terapia hormonal no queriendo decir como aquí está no va a cambiar la edad no va a cambiar la terapia no va a cambiar sino simplemente va a hacer que esos esas variables que pueden intervenir en un momento dado puedan ser más controlables siempre y cuando se haya tenido esa primera fase de un grupo de dono para un riñón aquí en este artículo está mostrando que si nosotros manejamos lo que llamábamos antiguamente la dosis dopa que era para voce y la terapia hormonal va a tener muy buenos resultados cuando se comparan con los donantes que las reciben o no las van a recibir eso se hizo manejando las dosis bajas y cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron ojalá todos los órganos en este caso riñón que nosotros entregamos a los niños de trasplantes tuviesen orina a la media hora o orinaran en la media para ustedes muchos que han visto las plantas de riñón no suceden hay pacientes que orinan a las tres horas a las seis a las ocho a las doce veinticuatro horas cuarenta y ocho horas y es cuando nosotros tenemos que empezar a darle apoyo diarítico ¿qué compararon ellos? de los pacientes que recibieron dopamina ven ustedes ahí como 227 y los que no recibieron con relación a la duración de diálisis en la primera semana sí tuvieron cambios ¿ok? unos recibieron múltiples diálisis cuando hablo múltiples diálisis por lo menos dos o tres diálisis en la semana para que le ayudara a filtrar ese riñón y que ese órgano pudiera funcionar contra sus 26 o una sola 14 a 21 o simplemente no necesitar un diálisis entonces son formas que se tienen que tener como alternativas en el manejo del donante porque vuelvo e insisto no es tanto tener el donante en muerte sepática sino la calidad de atención y el manejo que tenemos que darle a ese donante miren aquí unos riñones manejados con vasocasiles ¿sí? y cuáles son las características de uno para ver la sobrevida del paciente pues se ve claro que los pacientes que tienen un manejo hormonal van a tener una mejor sobrevida no solamente de un cierto sin duda persona que los ha recibido y miren qué pasa con el sodio en un momento dado con los riñones ¿sí? ¿y por qué uno insiste en que esos valores de sodio en esa primera fase de manejo genodinámico y de laboratorio debe estar lo más bajo posible no solamente por la diabetes principio que es lo que nosotros pensamos inicialmente sino aquí nos están diciendo doctores si ustedes manejan tasas de sodio muy altas miren qué va a pasar con esos receptores miren la calidad de ese reducido de aquí nos están diciendo simplemente que las tasas de filtración glomerular hasta cuatro años van a depender de la función del riñón de los valores que tuvieron de sodio cuando se estaba haciendo el mando con sodio altos tasas de filtración glomerular que podemos tener baja en el primero segundo tercero cuarto año entre menos sodio nuestras tasas de filtración glomerular para esos órganos que hemos trasplantado van a mejor miren la responsabilidad que tenemos en las unidades de cuidados intensivos con respecto a un manejo de ganado y la responsabilidad es que ese receptor reciba ese órgano lo mejor posible y miren esto con respecto a los hígados y el sodio se insiste mucho en que los valores de sodio sean bajos ustedes ven en este lado los niveles de sodio están llegando por arriba de 160 170 ¿qué pasa cuando yo trasplanto o entrego un hígado a un grupo de trasplantes que fue manejado con sodios muy inestables que aquí ustedes ven en el posoperatorio de los siguientes días los tiempos de coagulación van a ser muy antes o sea hay una asociación de hipermacremia en posoperatorio con el singrado que puede resultar en un paciente después de ser trasplante calidad de órganos evitar complicaciones evitar los riesgos y son insistencias que uno hace no únicamente es manejar un muerto escucho a mucha gente ¿sí? es el arte de manejar una muerte cefálmica para tener órganos viables y no protegidos lo mismo pasa con la ventilación mecánica y por qué no sacamos nosotros pulmones o por qué los pulmones son los menos o los más simplemente porque no tenemos las medidas como se llama como presenta este artículo de estrategias de protección pulmonar que nos permitan a nosotros mantener adecuado sufrir adecuada oxigenación adecuado transporte oxígeno y que nos permitan a nosotros hacer que esos pulmoncitos que tenemos ya establecidos en las primeras 24 horas o 48 horas pueden ser viables también pueden ser viables en las 48 horas cuando nuestro maníquo de la ventilación mecánica es adecuado bueno aquí pues parámetros finales que tenemos que tener con los pacientes en cuanto a la oxigenación en cuanto a la pso2 en cuanto al ph el volumen que permitiríamos de manejar con esos pacientes y el pib que nos permitirían a nosotros tener un adecuado intercambio gaseoso y fuera de eso sus terapias y sus aspirados la pregunta es tarde o no es tarde o también es tarde o sea entre más me dure yo haciendo el manejo del donante voy a tener mejor o peor calidad de oro si lo manejo bien desde el comienzo seguramente voy a tener una buena calidad así sea con un operativo que me dirá mis 60 horas o sea más de 3 días manejando un donante por las razones que sean si nosotros obtenemos esos órganos y se logran extraer en las primeras 30 horas seguramente esos órganos van a ser mucho más viables y mucho mejor percundidos y lo que más extrae son riñones hígado corazón y tal pensar un poquitito cuáles serían las complicaciones en un momento dado porque no podemos estar manjando donantes potenciales que tengan complicaciones que son claras o que estén infectados esos pacientes ni deberíamos de adaptarlos nosotros entonces ya para ir terminando identifiquen mediante ese potencial donante haga un buen stream haga unos buenos criterios de exclusión una buena historia clínica que tenga toda esta serie de variables como hormonidades estancia peso falla apache lazgo causas de muerte cefálica todas las variables como temperatura todas las variables en dinámicas las presiones históricas todas las variables respiratorias todas las variables que tienen que ver con el balance urinario ustedes están siendo los mejores y estarán haciendo bien las cosas no están manicando un donante que está ofreciendo sus órganos a una persona que no está muerta está viviendo laboratorios adecuados siempre listas de chequeo valores normales las drogas de los endotrópicos cómo usarla y cuándo usarla no la use como la primera línea es la segunda línea porque hay veces y el manejo también entonces finalmente este es el artículo que nos mostró el cuadro de ingreso que nos decía ya sabemos el problema ya tenemos la evidencia ya sabemos cuáles son los resultados que vamos a buscar nos dice tener nosotros una vida de práctica nos va a proveer recomendaciones para tener un estándar de cuidado de estos pacientes en su manejo de los potenciales delante de órganos a veces no siempre va a incrementar después de los resultados y se corre también el riesgo de que se pierdan órganos específicos en el manejo por falla de órganos múltiples y por parada cardíaca en potencial de la entonces no es tanto el que yo tenga la guía pero si la persona que me va a manejar la guía no sabe lo que está manejando ni qué valores son los que tiene que hacer que recuerden el check-in risk es para que nosotros podamos llevar a esos pacientes a unos estados fisiológicos entre comillas que nos permiten a nosotros mantener unos órganos mientras sea una extracción para poder ser respetados a otras personas entonces esa adherencia a los guías y las recomendaciones mejorarán el objetivo como se nos trazaba en esta presentación muchas gracias muchas gracias doctor cabargo excelente conferencia no sé de los de las personas que nos acompañan preguntas comentarios para el doctor camargo si los pueden pueden prender el micrófono no somos muchas las personas que estamos entonces no hay ningún problema o también a través del del chat de la reunión hola buenas noches adelante adelante este nada sólo quería agradecer estos espacios quería también pues apoyar esta conclusión final que creo que necesitamos un consenso nacional un protocolo apoyado por la ANSI que nos que nos ayude a estandarizar el tratamiento del potencial donante para que todos estos conceptos puedan ser transmitidos a no sólo intensivistas sino la realidad del país es que la gran mayoría de las personas que terminan trabajando en UCI sobre todo de noches pues tampoco son intensivistas entonces quedaría como un poco a la mano de todas las personas que se enfrenten a estas situaciones de diagnóstico de muerte encefálica para tener como dice el doctor un checklist una guía de digamos de manejo de seguimiento para por lo menos intentar mantener y adecuar estos órganos de la mejor manera posible eso es todo muchas gracias Estefan de acuerdo creo que tanto el doctor Camargo como lo que te estás mencionando nos insistieron muchísimo o sea o nos insiste mucho en su conferencia básicamente es que no es cuidar a un muerto sino que la idea es cuidar una cantidad de órganos que están vivos y que de acuerdo a ese cuidado que nosotros hagamos de esa persona que es potencial donante porque si bien es cierto es un muerto de todas maneras todavía le hacemos una cantidad de estrategias como el doctor nos lo mencionaba y es implica mucho más que tener un muerto ahí y como yo a veces lo menciono también no es meter la carne a la nevera como lo hacemos por ejemplo en nuestras casas y ya sencillamente es una cantidad de cuidados que inclusive nos exigen mucho más que inclusive cuidar la persona que no está en muerte cerebral o sea ¿por qué? porque obviamente aquí ya sabemos toda la fisiopatología el doctor Camargo arrancó mostrándonos todo lo que sucede y cómo definitivamente perdemos el control en muchas de poder predecir el comportamiento de todas las consecuencias de la muerte cerebral por lo tanto pues el cuidado que hay que hacer es mucho más meticuloso mucho más riguroso como tal y creo que como lo menciona Stephanie lo subestimamos y creo que eso es un mensaje importante que debemos llevar para la casa y desde ahí pues arranca el éxito de lo que va a pasar con los órganos con el receptor básicamente o sea la viabilidad de ese órgano en ese trasplante entonces creo que el doctor Camargo también nos mostraba las cifras de cuánto se puede se pierde básicamente por mucho en gran parte por por la falta de hacer un adecuado mantenimiento no sé si alguien más quiere reforzar o alguna pregunta alguna intervención Gina por acá Gina nos está escribiendo buena noche deseo preguntar al doctor Camargo sobre el uso de esteroides en estos pacientes qué criterios debo cumplir para iniciarlo y si se ha incrementado el riesgo de infección muchas gracias Gina primero Gina buenas tardes buenas noches por si te pregunta es Betxabe Betxabe perdón Betxabe buenas noches los la terapia hormonal como vimos forma parte de una escalera lo primero que tú tienes que hacer si te dedicas a esto es manejar víctiles cristaloides hasta que tú tengas controles de presión venosa que te garanticen a ti un intravoscular inadecuado de pronto hay alguien y me dice si pero es que la presión venosa central no sirve ya está discutido que no sirve que la presión empuña pero si no tengo un catete entre su alcanza que hago si no tengo un pico que hago pues yo tengo que coger las armas y darles el valor si yo en esa primera escalera de líquidos no me ha ido muy bien le pasé la cantidad de líquidos suficiente y tuve que pasar a la parte de inotrópicos ok también un cerno medido sería mi segundo escalón cuando yo piense en hormonas estoy pensando ya es en el último escalón cuando yo ya tengo un paciente con un manejo adecuado de líquidos con unas dosis adecuadas de inotrópicos pero tengo a un donante que puede ser muy hábil entonces yo recurro a la fisiopatología a una respuesta inflamatoria si esa respuesta inflamatoria en este momento yo la puedo controlar con un inmunosupresor en este momento sería un esteroide y puedo pasarle un bolo y mantenerlo con una infección para mantener o ayudar a que esos órganos se mantengan lo hago el que vaya a producir una infección no te preocupes en 12 horas con un bolo de esteroides no vas a inmunosuprimir al paciente hasta el punto que llegue a ser colonizado llegue a ser infectado porque esas son medidas que tomamos nosotros los que nos dedicamos a esto para poder mantener esos órganos y mejorar percusión y evitar de pronto más dosis de hipnotrópicos porque ya cuando coge uno y le pone a un paciente una afineprina afineprina en la sofresina pues ese hígado no va a servir entre menos hipnotrópicos los corazones nos van a servir entre menos hipnotrópicos los hígados nos van a servir más con un buen aporte de esteroide nosotros mejoraríamos esa respuesta inflamatoria que es lo que está fascinando el daño a esos órganos muchas gracias doctor Camargo ¿alguien más? preguntas no en el chat no tenemos más doctor no veo en el chat ni ahí en ni en el chat tampoco acá adelante adelante Betsabe tengo otra pregunta dale doctor Camargo nos pregunta Betsabe también ¿qué hacer con el paciente si presenta fiebre? yo quisiera preguntarle a Betsabe si ella se dedica a hacer mantenimiento del donante no sé Betsabe contéstame ahí en el chat si si sí perfecto si no también perfecto mira los donantes sí doctor Camargo uno de los problemas que tú tienes que revisar siempre es que no te hagan hipotermia ¿ok? porque la hipotermia te va a acabar con el donante con todo el donante el wow dono porque es causa de arritmias y fuera de eso es causa de morada perdiada por eso nuestros pacientes tenemos que manejarlos con temperaturas de 35 el que un donante le vaya a hacer fiebre una vez hecho el diagnóstico es no es no es lo lo usual pero tampoco es lo imposible si es un paciente que lleva estancias prolongadas en cuidados intensivos y que sabemos nosotros que un paciente que entra en la unidad de cuidados intensivos está colonizado a las 48 horas y me lo alertan a mí a las 72 horas o a las 96 horas de estar ingresado a la unidad de cuidados intensivos y tiene fiebre pues ya tengo que empezar a buscarle porque tiene fiebre tú sabes que la ventilación mecánica a las 24 perdón a las 48 horas nos está produciendo una traqueitis a las 72 horas nos está generando a nosotros una infección relacionada con el ventilador puede ser causa de fiebre recuerda que van a tener un catéter venoso central y que el catéter venoso central de por sí se va a colonizar a las 24 horas va a tener una sonda vesical entonces la persona que está haciendo el mantenimiento del donante es un médico la persona que está haciendo el mantenimiento del donante no es un técnico y yo tengo que ponerle las cifras aquí no es un por eso al donante hay que verlo integral hay que conocer su historia clínica hay que hacerle un examen físico si tiene secreción por la sonda por el catete tómele un gran doctora o tómele un cultivo ok manéjelo como cualquier otra persona entonces tampoco se me preocupe por la fiebre más bien empiece a estudiar de donde viene la fiebre y te digo algo más ok tiene fiebre le encontraste una infección urinaria tiene una clepsiella ok ¿qué vas a hacer con los órganos? ¿lo vas a ofertar o no los vas a ofertar? lo más lógico es un ¿por qué? porque yo me hablo con mi grupo de trasplantes le digo el paciente me hizo fiebre le tomé un parcial de orina y le encontré una de colina le inicié tratamiento ok entonces ¿qué hace el grupo de trasplantes? dice ok mande una modestra de orina nosotros seguimos aquí el tratamiento que usted le empezó y le continuamos el tratamiento al receptor cuando lo siga hacer o sea que no hay no hay variables que no podamos los médicos manejar con un paciente eso es lo que te hace ti intensivista o internista o lo que sea para el manejo de pacientes no generar barreras ni obstacos Diana Diana está levantando la mano Diana Alfonso adelante doctora Diana buenas noches para todos me uno a lo que ya mencionaron hace un rato y es que estos espacios son muy importantes creo que hablar de el proceso de donación es muy necesario en el país y me parece importante hacer extensiva la invitación a estos espacios al personal de urgencias desafortunadamente en Colombia o bueno por lo menos en Bogotá hay muchos casos en donde no es posible pasar a ese paciente a una unidad de cuidado intensivo que claramente es el escenario ideal en donde uno debería manejar a un donante y toca manejarlo en urgencias y aquí vemos pues muchos más vacíos y muchas más paradas cardíacas en estos donantes entonces pues les agradezco a ustedes estos espacios y que estos temas se esté tratando cada vez más si mira Diana toda la razón cuál es la puerta de entrada de cualquier paciente neurocrítico urgencias y en urgencias un paciente neurocrítico que llegue con un clasgo muy bajo se puede morir en urgencias claro que se puede morir el que llegó medio estable puede durar en urgencias seis horas doce horas veinticuatro horas y pasarlo a un millón de cuidados intensivos para estabilizar seguramente en urgencias pues no van a tener toda la cantidad de monitores para iniciar catéteres que son cáncer líneas arteriales y en urgencias tienen que hacer un manejo de urgencias y una de las preocupaciones de esto de la donación de órganos son los servicios de urgencias y los servicios de cuidados intensivos y los urgenciólogos que ahora se han venido incrementando día tras día han tomado esta bandera de la donación de órganos y cuando llega un paciente neurocrítico a la urgencia el abordaje que hacen es diferente al abordaje que puede hacer de pronto una persona general que no tiene la experticia con relación a este tipo de donantes y créanme que en urgencias se detectan donantes no en un alto porcentaje pero progresivamente estamos observando que es una fuente de donantes que aporta a la parte del trasplante de órganos pero sí hay que hacer tanto hay tanto por hacer una de las tantas cosas por hacer es que estas reuniones deberían de estar 100 200 personas 500 400 pero son temas que no son que no son son temas que no son ventilación mecánica no son metabolismo no son el manejo de antibióticos de sepsis porque nosotros o en las urgencias y cuidados intensivos muchas veces desmeritamos nuestra acción cuando un paciente ya está en un proceso biológico de nuevo por eso la donación de órganos no ha sido muy acogida tanto en los servicios de infección como en los cuidados intensivos nos falta mucho por trabajar muchos años muchas gracias doctor Camargo acá hay otra pregunta en el chat ya vemos se está preguntando Patricia Sánchez muchas gracias por la pregunta ¿qué papel juega la PBC frente al mantenimiento del ONAC? pues bueno la PBC juega un papel muy importante porque si hemos hablado de que un paciente en muerto encefálica tiene disminución de la contractividad y esa disminución de la contractividad me va a dar a mí un bajo gasto poca percusión yo lo que tengo que hacer es manejar un adecuado intravascular para mejorar esa precarga debe tener si tiene una post disminuida pues la pre tiene que estar igual porque no le sale nada pues menos le va a entrar pero si yo le manejo un buen volumen de entrada o sea una buena precarga ese corazoncito va a contraer mucho mejor y va a tener una mejor post carga entonces ojalá todos los pacientes neurocríticos que ingresen a las unidades de cuidados intensivos tengan un café por un uso central porque eso va a orientar al médico a manejar ese intravascular adecuado por eso hay valores mágicos que se colocan pvc de 12 doctor mantenga la pvc en 12 si usted mantiene la pvc en 12 usted va a asegurar su intravascular y va a asegurar su precarga va a asegurar su contractibilidad y va a asegurar su post carga entonces la respuesta es juega un papel muy importante para la primera fase de manejo y para toda la fase muchas gracias doctor Camargo si yo quería un poquito de pronto reforzar y creo que el doctor Camargo hizo énfasis también y es que pues uno debería tener unos escenarios ideales o sea con todo lo que uno nos ha dicho que pronto las pruebas estáticas no son lo más adecuado para optimizar volumen y pues que hay otras alternativas que hoy con el ultrasonido una cantidad de herramientas que ya tenemos sin embargo si eso es lo único que tiene utilícelo o sea finalmente nosotros lo que hacemos en cuadro intensivo es buscar digamos disminuir la incertidumbre de el diagnóstico o la monitorización que hacemos con cada uno de los órganos entonces cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a nuestra experticia de acuerdo a nuestra habilidad pues buscamos estrategias para disminuir esa incertidumbre si es lo único que tengo y lo sé manejar utilizo no hay ningún problema no podemos satanizar cualquier estrategia de monitoreo obviamente entre mejor nosotros la entre entre mejor la manejemos pues va a ser mucho más efectivo para disminuir esa incertidumbre entonces quería reforzar un poquito eso en cuanto a que pues la PBC a pesar de ser una medida estática si es lo único que tengo me va a aportar muchísimo a cambio de nada y obviamente lo que mencionaba el doctor Camargo también que lo mencionaba durante la charla también un poco es como prevenir hacer más daño con la cantidad de volumen que nosotros podemos hacer y la PBC me ayuda a hacer esa prevención pues hay que utilizarla no sé si alguien más algún otro comentario bueno creo que no hay más comentarios doctor Camargo muchísimas gracias me ahorro bastante para mañana mentiras la idea es que mañana nos vamos a ver por acá los invitamos mañana a las siete y media a la misma hora sobre cuadros intensivos orientados a la donación ya el doctor Camargo pues dejó todo el terreno abonado entonces ahora lo que vamos a hacer mañana es un poquito ya es como en el paso a paso cuál es el papel de nosotros como intensivistas en ese proceso y pues los invitamos a que nos acompañen y bienvenidas si quedaron preguntas mañana ya no estamos acá todos acá nuevamente si hay cosas que pronto se nos hayan pasado que no lo preguntamos pues mañana podemos seguir charlando ya que somos poquitos y ayúdenos a invitar a más personas como lo decía la doctora Alfonso esto cada vez tenemos que generar una cultura mayor alrededor de este tema creo que desde ahí implica que mejoremos el proceso de donación de órganos en nuestro país no es sólo o no donar órganos sino que nosotros como gremio médico como personal de salud también sepamos ese paso a paso porque nuevamente insisto en lo que nos mencionaba el doctor Camargo se pierden muchos órganos desafortunadamente por por no tener todos estos criterios clínicos o estas listas de chequeo que debemos cumplir entonces es bienvenido nuevamente mañana con nosotros y gracias por estar con nosotros a esta hora doctor Camargo como siempre muchísimas gracias por la excelente charla y nos vemos mañana que estén muy bien hasta luego chau chau